El Manacaná, la pirata, el olor de azúcar, la volcada, la mamá. Muchachos, ahora con los últimos días, de toda la tercera, de la noche más preocupada. El aliento, el cielo no puede morir, de todo el tiempo en la roca, para estar los barrios de la gente. El Manacaná, la pirata, el olor de azúcar, la volcada, la mamá. Muchachos, ahora con los últimos días, de toda la tercera, de la noche más preocupada. El aliento, el cielo no puede morir, todo el tiempo en la roca, para estar los barrios de la gente.